¿Cómo estás, Jube? Muy bien, ¿vos? Emocionado porque hoy soy un espectador, así que trabaja, dale, 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 dame conocimiento. Hoy vamos a tratar de no excedernos o de no excederme con términos de esos que no le importan a nadie. La idea hoy es tratar de entender nuestra señal desde que vibra la cuerda hasta que suene un parlante, sigue abriendo algún par de llaves y viendo un par de opciones en cada lugar, pero sin andar en términos muy inentendibles o complejos o eléctricos o físicos. Entender simplemente qué sucede en ese camino. Es un camino de señales que se van a ir convirtiendo. Me parece que entender cómo funciona va a ser mucho más simple el entender qué sucede en algunos momentos. Cuando preguntan cuál es el orden de los pedales. Un cable así, buffer o true bypass, básicamente esas preguntas tienen que ver con que no entendemos qué está sucediendo en general. Si nosotros entendemos qué pasa con nuestra señal, es muy fácil autocontestarnos a esas preguntas. Si querés empezamos de una manera muy simple y vamos a ver algunos ejemplos para mostrar, para comprobar algunas de estas cuestiones. Básicamente, ¿cómo empieza todo? Un instrumento que tiene una cuerda en la que nosotros pulsamos y hay una vibración que se da entre el puente y o la cejuela o nuestro dedo. Eso produce una vibración que produce un sonido. Lo primero que tenemos es un transductor, un conversor, un micrófono, que lo que va a hacer es transformar eso en electricidad. Eso es lo primero que pasa. Un micrófono tiene un campo electromagnético que se ve alterado por la cuerda y ese campo electromagnético con esa alteración genera una cantidad de electricidad ínfima. Esa es la base y el todo de nuestro audio, ¿no? Imaginate que ese mínimo vibrato que uno hace modifica mínimamente esa cantidad de electricidad y eso es lo que en el parlante después termina sonando de una manera después de pasar por 800 millones de cosas. Lo primero que va a suceder ahí es qué tipo de micrófono vamos a usar, si activo o pasivo. Nosotros casi nunca hemos hablado de activos porque no es nuestro campo, pero la diferenciación básica que tienen que entender y que es muy simple es que un pasivo lo que hace es generar esa electricidad desde ese micrófono, desde esa bobina y enviarlo, y el activo no. El activo genera una señal mucho más débil porque tiene un imán mucho más chiquito y pasa por un procesador, pasa por un preamp, que es lo que lo hace activo, que ecualiza y genera una cantidad de ganancia y esa es la señal que va a circular. En principio va a haber una diferencia de impedancias que va a hacer que la señal del activo sea mucho más fuerte y dejando de lado el tono y los colores que uno encuentra en uno en otro, es una señal que tiene mucha mayor capacidad para atravesar manteniendo su integridad, cables y cualquier otra cosa. El pasivo no. Dentro de los pasivos tenemos tres familias fundamentales que son P90, Humbucker, Simple Bobina. Simple Bobina, P90 tienen una bobina sola, el Humbucker, buscando en su momento eliminar ese hum que tiene, lo que se hizo fue poner una bobina al lado del otro para cancelar eso. Tienen propiedades tonales muy distintas, pero en general van a generar una señal de similares propiedades. Siempre el doble bobina tiene una señal con un poco más de salida. En algunos otros momentos me aventuré a generalizar. La verdad es que hoy hay tanta variedad de simples bobinas, de doble bobina, que se puede conseguir casi cualquier cosa de cualquiera de los dos. ¿Ah, sí? Y hay simples bobinas gruesos y con mucha ganancia y dobles bobinas finitos. Entonces, ya sonoramente lo que sucede es otra cosa. Pero entonces acá lo que tenemos ya es que se convirtió una señal sonora, una vibración de una cuerda, se tradujo en electricidad. Esa electricidad va a seguir su camino por una de dos opciones. Por un cable o un sistema wireless inalámbrico. El cable tiene unas ciertas propiedades que vamos a describir mínimamente para que entiendan cosas a futuro. En principio es muy importante el material con el que está hecho el conector, el plug y en coincidencia el jack que vaya a ver en lo que esté del otro lado. No solo tiene que ver porque lo bien que esté hecho esto va a ser a la durabilidad del cable, sino que el material con el que esté hecho y la forma en la que esté hecho va a ser a la capacidad de transmitir nuestro sonido lo más íntegro posible. No vamos a ahondar en materiales porque la verdad es que tampoco sé de materiales. Siempre se dice que el oro es el mejor para eso, pero no lo tengo ni idea. Vamos al cable en sí mismo. El cable tiene como tres propiedades. Una es el tipo de mallado que tiene. ¿Por qué? Porque un cable sin un buen mallado es una antena. Entonces muchas veces, viste que nos preocupamos por el apantallado, para decirlo en gallego, del instrumento, los pick-ups. Bueno, piensen que el cable mal apantallado, eso es una antena. Y por ahí tenemos una antena de seis metros muchas veces. O sea, podemos captar cosas grosas. Tengamos mucho cuidado con eso. Y después dos capacidades más claves en los cables, que son la impedancia, o sea, la manera en la que el cable va frenando nuestra señal. Tengamos en cuenta que nuestra señal es extremadamente débil. Entonces, a medida que el cable va atravesando mayor cantidad de metros, con menos volumen va a llegar. Es muy directo y es muy obvio lo que estoy diciendo, pero entiendan eso. Entiendan que en un Stratocaster, con un single coil, pasar 170 metros de cable, le va a quitar todo el volumen a nuestra señal. Y el otro que va de la mano es la capacitancia de ese cable, que lo que hace la capacitancia es afectar nuestra ecualización. Lo que hace es comerse agudos. Mientras ustedes usen cables más cortos, van a tener una señal con más agudos y con más volumen. Y a medida que se extiendan, esas dos variables se van a ir modificando. Por el otro lado, tenemos los sistemas inalámbricos. Los sistemas inalámbricos se dividen en dos. Los viejos, que eran analógicos. Los analógicos tienen como una propiedad que se llama compander, que es comprimen, o sea, afectan nuestra dinámica para poder enviar esa señal, y después se expanden del otro lado. Vamos a ver una constante en toda esta charla, que es cualquier tipo de transductor, de conversor, de un tipo de señal a otro, la calidad de ese conversor es clave en que nuestra señal se siga manteniendo natural o cercana a lo que nosotros generamos en un principio con nuestro dedo tecleando esa cuerda. No es que estoy hablando ni bien ni mal, pero los analógicos suelen tener esas limitaciones. Y también otra limitación que tienen es que al viajar suelen ser muy afectados por nada. Si estamos en un escenario con muchas señales analógicas, es mucho más propenso a interferencias que un sistema digital. El sistema digital, como hemos hablado siempre, y eso, lo que hace es convertir nuestra señal analógica a digital, no necesita ni comprimir ni expandir. Sí ya hemos visto en otros capítulos, y lo pueden buscar por ahí, lo que sucede cuando convertimos una señal analógica a digital. La envía por sistema wireless, un sistema similar al de Wi-Fi de su hogar, a la otra parte, y en la otra parte se vuelve a convertir de digital a analógico. En este caso, si vamos a seguir nuestro orden lógico, lo que estaríamos haciendo es entrar al primer pedal. No vamos a hablar en profundidad de los pedales ni de los órdenes, pero vamos a hablar de algunas cuestiones que nos permitan entender qué tipo de pedales y qué orden, en algunos casos, nos conviene y por qué. La idea, de nuevo, no es hablar del orden de los pedales, sino es entender por qué algunas cosas suceden y que ahí ustedes, como siempre decimos, entiendan el orden de los pedales. O decidan, mejor dicho, el orden de los pedales. Primera instancia, vamos muy simple con de nuevo buffer contra True Bypass. Si tenemos en cuenta lo que acaba de pasar, que es que nuestra señal acaba de pasar 8 metros de cable, tener 20 pedales True Bypass implica que cuando el pedal está apagado no está alterando de ninguna manera nuestra señal, ni para bien ni para mal. Entonces, básicamente, a los 18 metros de cable que traíamos, si tenemos 20 pedales, estamos agregando, supongamos, 3, 4 metros de cable, no es malo, no está haciendo nada malo, pero esa pérdida de volumen que veníamos teniendo y esa pérdida de agudos se va a mantener. Ni hablar que después estamos hablando de otra cantidad de metros para llegar al amplificador. Entonces, en estos casos, es que el buffer, que básicamente un pedal buffer lo que hace es, cuando está apagado, nuestra señal sigue pasando por una etapa electrónica de ese pedal, y lo que suele suceder en esa etapa es que se modifica nuestra impedancia. Entonces, hay características que se van a mantener y hay características que se van a modificar. En principio se dice que la señal va a volver a tener una fuerza que venía perdiendo de esos metros de cable. Acá, mínimo paréntesis, los inalámbricos siempre son buffer. O sea, que en este caso, al entrar al primer pedal, tengamos en cuenta que nuestra señal va a ser fuerte, o sea que es un caso en el que sí podríamos tener 10 pedales True Bypass, porque se consideraría casi que el instrumento está enchufado con un plug-plug a la entrada del primer pedal. Entonces, entender estas cuestiones hace eso. La verdad es que necesitás un pedal de este tipo, de aquel tipo, de esto. No se puede contestar a esa pregunta. Si vos entendés cómo venís hasta acá, vas a entender qué te conviene. Si ustedes vienen con 18 metros de cable, usar un pedal buffer, que va a afectar positivamente, en este caso, nuestra señal, va a ser algo que está bueno. Si ustedes vienen con un alámbrico, poner un buffer al principio, no va a generar ningún beneficio ni cambio. Tener 20 pedales buffer tampoco va a generar un cambio positivo. Por ahí contener uno al principio o uno al final, según la cantidad que tengan. Otra cosa que acá no vamos a poder analizar en profundidad, pero los buffers tienen distintas calidades y capacidades. O sea, que la verdad es que en algunos casos vamos a tener dos pedales, y uno va a ser buffer y vamos a sentir que se levantaron los agudos de nuestra señal, y en otro caso vamos a tener 20 pedales, un buffer, y vamos a sentir que no cambió nada. O sea, son todos casos a analizar en nuestro setup. Yo siempre digo lo mismo, enchúfense con un cable muy corto al amplificador, y después atraviesen toda la situación que ustedes tengan, y empiecen a tomar decisiones en base a qué quieren lograr, qué perdieron, y quieren volver a ganar. No nos detengamos ni perdamos tiempo en este lugar, ya medio me parece que se entendió el concepto general. Ahora vamos a un segundo concepto, que es, vamos a empezar a pensar en el amplificador y en los pedales. Entonces, mi idea hoy es hablar también un poco en esta etapa de la charla de preamps. Básicamente, cuando entramos al amplificador, con lo primero que nos encontramos es con el preamplificador de ese amplificador. Los amplificadores en general se divinen en dos etapas, una etapa de pre y una etapa de potencia. ¿Qué sucede? La potencia del amplificador, de lo que se encarga, es de generar la electricidad suficiente para que el parlante se mueva. Si uno enchufa un tubo screamer a un parlante no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque la electricidad que va a entregar ese pedal no le va a generar nada a ese parlante. Bueno, la potencia es la encargada de que esa señal tenga la fuerza para mover ese parlante. Cuando a una potencia le llega una señal muy baja, lo que sucede es que no se ve excitada, entonces no genera la amplificación necesaria. Necesita un nivel de señal. El preamplificador, en principio, la función del preamplificador es esa, generar ese nivel de entrada. Tener ese nivel de salida que excite ese nivel de entrada de potencia. Acá entramos a otra etapa que es, nosotros consideramos el pre en gran medida el color del amplificador. ¿Por qué? Porque con los años lo que se sitúa ahí es un control de ganancia que muchas veces es el control de volumen a la entrada, control de ecualización, control de volumen master y otras cosas. Entonces, si salimos de la función específica que tiene dentro del amplificador y empezamos a pensarlo como algo de audio, hoy en día muchos artistas salen directo a consola, entras derecho a la placa. Entonces, empezar a entender que el pre no es, o sea, que electrónicamente hablando sí es el encargado de generar ese nivel de señal, pero que hoy lo podemos armar de otra forma, nos abre un montón el abenico. Muchas veces me escriben y me dicen che, necesito un pre porque voy a tocar en un lugar y quiero salir. Bueno, un tube screamer, un booster, una distorsión pueden funcionar como pre. Acá lo que empieza a jugar es el audio que vos necesitás. Sí, vas a enchufar un tube screamer derecho a una consola y por ahí te parece una patada en los huevos. Pero por ahí, ahí está el audio que vos también buscas, ¿entendés? Lo que tienen que entender es eso, un pre es la etapa que se encarga de trabajar en esta forma de concebir, en esta forma de pensar el pre. Es una manera de controlar y de afectar nuestro audio. Entonces, básicamente, un elemento que nos dé controles de ecualización, de ganancia, de volumen, nos va a servir si después nosotros tenemos la capacidad de entrar a otro dispositivo en el que podemos manipular o controlar el nivel de entrada y hacer que este sea el óptimo. Una placa de audio nos permite controlar el nivel de entrada. Una consola nos permite entrar. Entonces, a partir de acá me parece que se abre un abanico de colores que es entender que cualquier pedal puede funcionar como pre si nos sirve el audio que genera. Acá aparece otra cuestión también que es que nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar el aire del parlante y el micrófono tomándolo. Bueno, les va a sonar asperísimo un pedal de distorsión en el chifo directo. Pero ya acá empieza otro concepto que es empezar a tratar de simular esa segunda parte del audio. De hecho, hay cap sims en formato pedal, hay plugins que simulan como toda esa cuestión. Lo pueden empezar de otra manera. Pero el pre, si te gusta un mesa y un equipo de metal y tenés un pedal que va en esa sintonía, lo podés usar para eso. Si te parece, podemos hacer como alguna prueba o experiencia para ver esto. Bueno, vamos a simular en el terreno de la digitalidad lo que Kube acaba de expresar. sabiamente. bueno acá lo que escucharon básicamente les puede haber gustado más audio del pedal directo audio del pre directo pero lo importante a tener en cuenta es que los dos sirven es básicamente el plugin lo que nos permite es eliminar esa etapa de potencia y tener que mover un parlante y poder grabar directo poder simular distintas cosas vean que un pre enchufado la placa es otra cosa enchufar a la placa un pedal y ni usar el simulador del del plugin o eso les va a dar también un audio empiecen a pensarlo con una cuestión estética lo que vayan a decidir y no como una cuestión de funcionamiento de necesito un pre eso es lo que quería que se desarme en esta charla también esa idea de que el pre es un funcionamiento tiene un funcionamiento mágico que sólo cumplen los que dicen pre me parece que hay una concepción que tiene una cierta lógica que es que los pre tendrían que tener un lugar limpio porque lo asociamos al equipo pero yo no veo porque tiene que ser así vamos por ahí otra parte que podemos llegar a ver y analizar y que me gustaría que entendamos para que vean ustedes donde quieren que vayan los pedales es porque el delay y los efectos de tiempo suelen ir en el lugar que van porque lo solemos poner después de una distorsión poderosa o en el caso de usar la distorsión del equipo en el loop o porque en algunos casos porque en general no lo usamos al principio de eso si te parece escuchamos un ejemplo vamos lo que se ve en este ejemplo es que la distorsión lo que se ve en este ejemplo es que la distorsión lo que suele hacer es cambiar mucho la mezcla del delay cuando el delay está antes entonces lo que va a pasar si nosotros tenemos un solo delay y está seteado de tal forma que lo vamos a usar sobre un limpio sobre un overdrive o una distorsión si nosotros lo ponemos entre medio de esas cosas entre un seteo y otro de drive nos va a cambiar un montón el nivel de delay ponerlo en el loop o ponerlo después de los pedales de distorsión lo que va a hacer es que se comporte con un nivel de mezcla similar en todos los casos está bien está mal de nuevo si nosotros entendemos que esto es lo que va a suceder es fácil entender dónde tiene que ir para nosotros ponerlo en el final es como la segura y está buenísimo porque se te va a comportar pero si entienden esto por ahí dicen yo quería justo en el solo que voy a pisar esta distorsión que se me levante el nivel de mezcla bueno lo vas a solucionar simplemente con poner la distorsión después y vas a ver cómo va a cambiar eso también por eso está el chiste de los univibes viste que los vibes muchas veces van antes de las distorsiones es como la única modulación que del vamos se aconseja poner antes porque muchos vibes son muy sutiles y el poner después el drive hace que se levante de otra manera se percibe como como distinto cambia mucho el nivel de mezcla del efecto así que de nuevo no hay un lugar pero entender esto para mí hace un poco más fácil entender dónde queremos que vaya terminando como con la cadena de pedales y siguiendo con con esta idea de entender qué sucede vamos a pensar un segundo en el booster el búster lo que necesita es umbral es lugar para cambiar el volumen en el caso de que busquemos un booster de volumen no que siempre son búster de volumen perdón lo que quiero decir es que en nuestra señal modifique el volumen va a ir al final porque porque todos los umbrales que van a generar o todos los clipings o compresiones que van a generar los pedales de drive y o de compresión que tengamos al principio lo que van a hacer es limitarlo si lo ponemos al principio van a modificar ya lo hemos dicho un montón de veces van a modificar la ganancia de esos umbrales posteriores si lo usamos en el equipo y una instancia ideal también es en el loop de efectos en el loop de efectos después del pre suelen generar una diferencia volumen muy importante así que tenganlo en cuenta y siempre lo que van a decidir es según la etapa en la que lo pongan de la cadena es que tanto van a afectar el drive y que tanto van a afectar el volumen así que es bastante simple entender dónde va el búster según la necesidad que tengamos y de acá toda esta etapa se transitó con nuestra señal eléctrica que en algunos momentos según las paredes de todos seguramente haya habido un conversor analógico digital digital analógico porque hay un montón de pedales que tiene ese tipo de conversores no es ni bueno ni malo así que nuestra señal viene siendo eléctrica ceros y unos eléctrica llegamos al pre llegamos al amplificador como hablamos tenemos luego esa etapa de pre el loop de efectos que lo que hace es permitirnos introducir un elemento un pedal entre pre y potencia llegamos a la etapa de potencia como dijimos las potencias hoy hay potencias digitales pero en general son analógicas valvulares lo que hacen es terminar de transformar toda esa señal que teníamos nosotros en una señal mucho mayor para que nuestro parlante se vea excitado y tenga la capacidad física de moverse y ahí llegamos al final del cuento y lo que volvemos a tener es una señal sonora así que un poco la idea era transitar ese camino y que entiendan los lugares que por los que pasa la señal que sucede ustedes van a entender si enchufan con el cable derecho al equipo que cortaron toda una etapa de transformaciones si enchufan un millón de pedales con un wireless con procesadores digitales un poco entender ese camino que éxito bueno y después todo el mundo que elijas de tipo de parlante y cantidad y todo eso no es que cuando elegís un parlante acá aparece otra cosa que es la curva de color y después otra cosa es la sensibilidad del parlante que muchas veces está vinculada a la potencia y tiene que ver con eso con un parlante con con muy duro con mucho guataje enchufado en una potencia mucho más chiquita lo que suele suceder es que te cuesta le cuesta más generar la electricidad suficiente para moverlo entonces va a ser un parlante que naturalmente va a comprimir que que no va a ser tan sensible a las variaciones de nuestra señal eléctrica yo siempre pienso lo mismo los parlantes entiendo la la idea de ir al clásico al bueno al que ya sabemos no sé un vintage 30 lo escuchamos tantas veces que no funciona pero la verdad es que es tan personal y tiene tanto que ver con el acá por eso a veces está bueno también comprar combos porque porque el que te vende el equipo gente ya decidió por vos cuál es el parlante que se va a llevar pero nos va a permitir cambiar tantas cosas que de nuevo parece como otro ni hablar del tamaño de la caja las oversize de hay unas cajas que son gigantes que ya no usan mucha gente pues es transportable generan una cantidad de frecuencias siempre pensando en como lo que escuchamos en el ambiente no o una 2 por 12 en contra de una 1 por 12 o una 1 por 15 pero de nuevo si estamos entendiendo que un parlante es un elemento que va a generar un movimiento físico a partir de una señal eléctrica entendemos porque un parlante que necesita un montón de electricidad no se va tan excitado por una señal eléctrica de un equipo que genera 15 watts o 10 watts o 5 watts bien todo esto es de gran utilidad entender y de nuevo lo mismo que hemos dicho en innumerables capítulos acerca de que no hay una forma correcta nunca hay una banda que a nosotros nos encanta que es nene inch nails que graban con parlantes por ejemplo usan monitores digamos para reproducir la guitarra digamos la búsqueda de cosas de guitarras de línea o como decía cub el pedal a la consola y vas a encontrar algo que no es que está mal sino que simplemente va a otorgar otras prestaciones que por ahí justo a tu música le quedan jamón obviamente hay géneros que voy a decir no no me lo enchufes poliño no seas hijo de puta me cagas la vida y otros que voy a decir en esta guitarra le queda mejor esto entonces esa búsqueda me parece que es lo que dice cub de por lo menos entender que si enchufas ahí va a pasar otra cosa diferente a que si seguís el camino tradicional que dictan los manuales es exacto lo que dijiste yo creo que la idea de entender lo que sucede si a vos te dicen el orden es este medio que no vas a saber salir de ahí si vos entendés qué está pasando y decís lo que acabas de decir vos que usan monitores y decís mira yo necesito más graves más agudos y menos medios no sé lo más factible que un monitor plano te dé ese audio es decir lo voy a buscar ahí acá hay un problema en el que no puedo participar que es la búsqueda que cada uno tiene que tener esa necesidad de decir acá me está faltando esto y tengo que ir a buscarlo pero si la idea del capítulo de hoy es por ahí un poco ayudará si vos tenés esa necesidad esa búsqueda podría partir entender un poco mejor que va pasando en la cadena si es a si esto pasa así es por esto voy acá pasa muchas veces con lo que dijo para ese que es tenés un cabezal muy chiquito con un parlante muy grande sentís que no que la dinámica que voten en tu tocada no se traduce en lo que escuchas en tu equipo bueno podría partir de este cuenta que tenía que comprar un parlante no sé un greenback de 25 watts para enchufar a tu equipo y no un black shadow de mesa bui de más de 100 watts para que es movible y también saber qué carajo crees no porque si no es todo pero esa no para ella no se puede ayudar en lo más mínimo es a la más difícil no para cada persona bueno querido muy bien y muy útil comprensible hasta yo lo entendí así que te felicito gracias